Amigo, Roberto Ferreira, escucha esta canción Ahora me quieres echar al oído Y tan tranquila dice que vas a estar Que todo ha terminado Ahora me quieres quitar el cariño Eres consciente de que todo te di Que me pagas así cuando te estoy amando Ay, mírame bien Que si de pronto he llorado y es por ti Que si de pronto he perdido la razón En tu amor fueron los tragos Óyeme bien Que si de pronto el amor se oye en mi voz Será un lamento que de mi corazón Sin querer se ha escapado Ay, 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 dolor ¿Por qué te quieres apoderar de mí? He fallado pero quiero ser feliz Pero es que no soy tan noble ¿Qué llevo aquí? Dentro del pecho clavado una ilusión Y ahora me toca olvidarla con dolor Ya no me corresponde y es dolor Lo que llevo en mi vida ya es dolor Lo que llevo en el alma es el dolor Lo que llevo en mi vida ya es dolor Lo que llevo en el alma Lo que quiero decir esta noche mi amor Solo son dos palabras Pero que no estés aquí No te puedo negar Que te amo con el alma ya es dolor Lo que llevo en mi vida ya es dolor Lo que llevo en el alma es el dolor Lo que llevo en mi vida ya es dolor Lo que llevo en el alma por tu amor Villaniota Mi pueblo Calle baja Mi lugar Ahora te quieres mostrar diferente Ahora resulta que me toca esperar Si quiero hablar contigo Ya no te importa lo que sea mi suerte Y aunque la gente me esté viendo reír Tú sabes que por ti tal vez me esté muriendo Ay mi gran amor No se me olvida que si ayer te llamé No se me olvida que en ti tanto logré Aunque de mí ya te vaya La soledad La soledad Me hace sentir que tú eres en verdad Lo que yo tanto esperaba en realidad Mi corazón me te extraña Yo pregunto a Dios Si lo que mañana en tu vida serás Si el sueño es el sueño que nunca pude realizar Si el sueño que nunca pude realizar Me hará seguirte esperando O si llorarás Y me duele pensar Y me duele pensar Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Gracias por ver el video.